Unir jengibre con limón puede ser el truco que faltaba en tu dieta. Esta medida puede hacer que pierdas peso más rápido. Esto se debe a que el jengibre es un termogénico natural que acelera la quema de grasa. El limón es una fruta desintoxicante de gran alcance para limpiar el cuerpo y ayuda a perder calorías. Además de estos beneficios, también acaba la celulitis y reduce la hinchazón. Si te gusta cuidar tu salud y la de tus seres queridos, no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Dale like al video, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que recibas todos los videos de salud y remedios caseros que subo a este canal Salud y Más. Los beneficios del jengibre, por su poder antiinflamatorio, es el secreto de las famosas para acabar con la celulitis, ya que el problema surge por las inflamaciones de las células y esas son combatidas por el jengibre. Su característica termogénica acelera el metabolismo y con eso acelera también la quema de calorías y la eliminación completa de grasa. Los beneficios del limón. Entre los principales beneficios de esta fruta está la eliminación de la grasa corporal, lo que ayuda a perder esos molestos neumáticos de la panza. El limón tiene muy pocas calorías y posee alta concentración de vitamina C, nutriente que tiene poder antioxidante y hace efecto de tots en el organismo, limpiando las impurezas que impiden o dificultan la pérdida de peso. También es un aliado importante en la lucha contra la hinchazón, además de reforzar el sistema inmunológico y alejar gripes y resfriados. Recuerda compartir este video con tus amigos y familiares y déjame saber en los comentarios desde qué país, ves mis videos y se harás esta receta. Los ingredientes que necesitarás para hacer esta infusión son los siguientes. 1 taza de agua 2 rebanadas de raíz de jengibre pelado y el jugo de un limón Preparación Caliente el agua antes de que llegue a punto de ebullición. Añade la rebanada de jengibre y deja reposar durante 5 minutos. Luego, agregue el jugo del limón. Si no te gusta su sabor picoso, puedes agregarle una cucharada de miel. Lo recomendado es beber este té en ayunas, dado que esta es la mejor forma de potenciar sus resultados. Aunque el consumo del jengibre con limón suele ser seguro para la mayoría de las personas, es importante tener en cuenta los posibles efectos secundarios y contraindicaciones de ambos ingredientes, ya que su uso diario puede ser contraproducente en algunos casos. Contraindicaciones de consumir jengibre con limón El consumo regular de jengibre con limón no se recomienda para personas con alergias conocidas al jengibre o al limón Trastornos en la coagulación de la sangre Úlceras o reflujo gastroesofágico agravados Altos niveles de hierro en sangre Y esmalte dental dañado Si llegaste hasta el final del video, no olvides dejarme el emoji de un corazón en los comentarios y decirme qué tal te pareció este video y si lo tomarás en consideración para preparar este potente remedio casero para adelgazar y fortalecer tu sistema.